¿Se escucha bien el juego? Vale, vamos a ver si termina esta cinemática No tengo que decirles, decirles que era solo nausea Y me daste algo para eso y se salió Este es mi problema, no tuyo Si Oberson descubre que yo concedí evidencia de una embarcación Me siento, pero estas son las reglas Te daré un sedative, te hará el procedimiento más fácil en ti No quiero el procedimiento, quiero mi bebé No puedo hacer esto, no puedo hacer esto Ana, no tienes una opción Ahora si quieres, puedes tomar un poco tiempo con esto Pero necesito que te vuelva no más tarde que mañana O no tendré una opción de informar a Oberson de mí Lo siento Sí, ya le he visto a David Ahora, ahora, ahora un momento Que termine esta cinemática ¿Escuchas bien? ¿Un diálogo? 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 Seguimos con la serie Estaremos un directo corto más o menos de una hora ¿Vale? Que me tendré que ir Pero luego más tarde haré 2K23 No, perdón, 2K16 Que seguiremos con el showcase El video de arriba que me mandaste por mensaje Sí, lo he visto Si dices que me mandaste por Instagram Por mensaje, sí Y sí, he visto lo de los defensas de Futuro Star Me voy a hacer a la chica del Madrid femenino La lateral izquierda Y al del Leverkusen es el defensa Elegí de esos dos Ah, vale, evoluciona Vale, así que salimos solo un rato, chicos A ver Espérate que subo a esto Vale, ahí está ¿Qué es esto? Una máquina de copiar No, 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 no No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se tiene? Es un sonogram Es un sonogram A Se ve muy hueso No, no hay no modo, que nos 들어� UNO Queremos poder encontrar algo que se lo abro Voy a abrirlo, pero va a tomar tiempo. No tenemos tiempo. Omid necesita esa medicina. Tenemos que abrirlo ahora. Mierda. Es decir, que te pareció un poco lento en los últimos días. Estás agarrándome. Oh, no. Solo te arrastaste una carcasa rota. Estoy sorprendido que no todos nos agarramos. Lee, estoy bien. No te preocupes conmigo, ¿vale? No te preocupes con Omid. Tenemos que traerlo estos medicos. Espero que lo hiciera lo correcto para traer a Clementine con nosotros. Este lugar no es exactamente seguro. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque dejarla sola con Omid no parece más seguro. ¿Qué significa eso? Exacto. Es lo que te crees tú. A lo mejor cuando volvamos ya está muerto. ¿Estás haciendo algún progreso con el seguro? No. Sin la combinación, no sé cómo vamos a abrir esta cosa. Necesitamos unas claves. Hay que ver a ver si encontramos claves. Mira, Lee. Solo quiero volver a Omid. Déjame hacer mi cosa, ¿vale? Ok. Vale. ¿Qué más hay? Eh, ya se limpio. Me pedí más de SmackDown. A mí me gustó. No. Ya les doy una chata. Ya les doy una chata. Sí, Lee. No hay nada que tomar. Sangre. Y si seguimos la pista de la sangre. ¿Qué? Cámara de vídeo. Cámara de vídeo. No hay tape inside. Aquí hay mirando. Cinta. Este es el día 82 desde el desastre. 1547. Doctor Logan en consulta con el paciente. Ana Correa. ¿Por qué estás grabando esto? Es lo mismo. Es lo mismo. Quita, quita. Quita. Es lo mismo. No me jodas. Creo que tengo que comentar esto. Es lo mismo, tío. Está bien. Tengo que comentar otra vez. Pero no tienes que decirles. Dicenles que era solo nausea. Pero me dieron algo para ella y se salió. Este es mi problema. No tuyo. No hay nada más. No tengo que verlo. 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 Ya tengo a raíz A raíz o a raíz El devolucionado Hey Doc, uh, I just wanted to thank you for coming with us, and for all your help. I really appreciate it. Don't mention it. It's times like these we've got to help each other the most, right? And we're no better than those Crawford sons of bitches. I heard that. Molly helped me get the battery we needed. That's great. One down. Where is she? She took off. Had some kind of errand she needed to run. Took off? With the battery? Yeah. Don't worry. She'll be back. I hope so. That girl doesn't really strike me as a teenager. Go to School. Go to School. I got rid of that rope. Yeah. It will get low and we must've 싱 for, and you, really like me immediately to fill in the floor. That's how I need this bike. I'm like, you know, how exactly your bike is. This bike 함께 has like, we look at this bike start of what's going to get on with the rheumatic type breakthrough tattoo setup. Gracias. 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 Acá es que... Venimos... Hay un hoyo. Hay que míralo. A ver... Si. Mándame vídeo, a ver. Ha. ¿Eh? Un enorme paréntesis. A ver... No puedo. Estoy bien en toda la atracción, a ver si me estoy dejando de arroba. Ah, el paella no me deja ya. O sea, he vuelto al mismo sitio. Ah, no. Una grave. Una grave. Donde pueda haber. Vale, vale, ¿eh? Borde. Aquí no creo que haya nada. A ver, está cargando el vídeo. No poder. No TV. Ah, ya me acuerdo. Qué cabrona, tío. La Magui también, tío. La deja abandonada. No poder. No poder. No poder. No poder. No TV. No poder. 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 No poder, la apac Do ve... No poder. No poder. Ya me está así. No poder, adelante. Tranquila. ¿Y por qué murió en plan? ¿Algunos de mí no se dieron cuenta? ¿Cómo así? Me entiendo. No, aquí no hay tío. Algo me he dejado. ¿Qué hago? Ayuda. ¿Qué me he dejado tú? ¿Y por dónde he salido? No. Empty. No. 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 Porque la mala se dio cuenta de que la mala que quería matar a los buenos, la que estaba disfrazada de zombie, empujó a la buena, porque se dio cuenta justo en ese momento que pasó por su lado, para que los otros se dieran cuenta y se lo comieran. Y la que estaba disfrazada, pues, se salvó. Ah, vale. ¿Qué cojones? No, nada, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te paso por ser de Coquimbo. O por ahí, al igual. Me sorprende la muerte como son aquella chica con una gran... ...capacita así por la cara. Cosa de Wakil Dark. No, pero la serie en verdad la recomiendo, está muy guapa. ¿Por dónde mierda se...? ¿Por dónde mierda yo he entrado? ¿Por qué? ¿En dónde mierda he entrado yo? Estaba saliendo un poco. Pesado dando golpe. A que lo abro. Pesado dando golpe. Pesado dando golpe. Pesado dando golpe. Pesado dando golpe. ¿Entonces? ¿Qué mierda? Pues no hay otra salida. Si es que está bloqueado lo de allí, no entiendo. Qué vergas tengo que hacer. Alfombra... Clementine... Me he dejado algo. ¿Cómo estás haciendo con esa puerta? Llega de lo que me gustaría. No te preocupes. Vamos a abrirla. Creo que. De hecho, la actualidad tiene que contar bien. Rick Grimes es un crack. ¿Estás bien, Clem? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ellos tuvieron un poco de problemas con los walkers. Pero yo les cuidé. Estás bien. No es algo que quiero estar bien. Es algo que tengo que estar bien. Solo quiero que todos los de aquí estén bien. Vamos. Estoy haciendo bastante bien hasta ahora. Solo se sienta bien, ¿ok? Necesito ir a tomar un poco de cosas. ¿Tú, David? ¿Tienes Amazon Prime? ¿Nefris? ¿No te estás viendo? ¿No? ¿Me han dicho que lo estás viendo? ¿Que has visto esto de YouTube? Hey, yo... Estoy un poco ocupada aquí, Lee. Tal vez deberías ir a comprar esa batería. O ayudar con la medicina. ¿Qué mal me cae esta? ¡Vaya puta burla! ¿Qué mal me cae esta? 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 Ni, no, has poor Manson. Lo que calla, ¿qué es lo que enfrentará? Oh, hola. Llegamos, ¿qué más queasına? Queremos hacer una buena bum, ¿ya? Unacher nichts. Queremos hacer una buena buena. Perciaya, ¿qué pasa? Nosotros en bandwidth, los viajes産umbres, ¿Y si no hakiz? ¿Has conocido? Gracias. 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 Yo creo que si Ceres saliera en este año, yo sí saldría a parar dos filas. No entiendo cómo que parar dos filas. ¿Qué? Espera, voy, voy, un momento. Creo que me tengo que ir. Un momento. He dicho que la directiva se corta. Me he dicho que la directiva se corta. Es que te voy a hacer. Me he dicho que la directiva se corta. Me he dicho que la directiva se corta. Una vez me reen, me he que me atreve. Hele. Un momento. La directiva se corta. Sí, sí, ahora me cambio, ahora me cambio. Vale, seguimos un reto más. Ahora estoy en su segundo canal de Kaki. Para más alta, para más alta. Para más alta, para más alta. Ah. ¿Has visto? ¿Alguien ha visto el nuevo trailer de las últimas películas de Deadpool? Está guapo. Sale... Google Line. ¿Dónde mierda...? Tengo que volver, tío. Sí, por favor tengo que volver. Algo de ahí. La flaga de Georgia State. Mucha historia ahí. No es que le importa mucho ahora, supongo. Está ya labrado y no sirve para nada. Nada. El mapa ya de mi lado. Nada. ¿Qué me estoy dejando, tío? No. No hay poder, no hay TV. Puede volver a las a las después. Algún material leído sería bueno cuando llegamos a ese barco. La muñeca es nada... Con eso es llabrado. Me estoy dejando algo Folleto ya lo he mirado también Estoy ya lo he mirado Me estoy dejando Algo no he visto Voy a buscar apoyos tú entonces Just sit tight ok, I need to go take care of a few things All right Buen momento Qué bueno con los alcantarillados Ok, I need to go take care of a few things I need to go take care of a few things Ok, I need to go take care of a few things ¿Por qué? No estoy leyendo el chat eh, un momento Que si, tengo que encontrar la solución de esto ¡Ah, ven! ¡Tiempo rompiendo las pelotas! ¡Tiempo rompiendo las pelotas! ¡Pero si a mí no me deja entrar la puerta! ¿Qué mierda? ¿Si a mí no me deja entrar esa puerta? ¿Está bogeado, tú? ¿Qué sería bien a Germán? Estoy intentando solucionar por donde Mievas entra. Yo espero que la nueva de Joaquin Fanny ya que Lady Gaga la deje de aquí. Supuestamente es para aquí, esta puerta que no me deja. ¡Reinicio! ¡Que no me deja, tú! ¿Qué es esta? ¡Mirad! ¡Por aquí ha entrado, tú, el chico! ¡Eh! ¡Se me ha bogeado! ¡Por aquí ha entrado! ¡No me deja! ¡Bujones! ¡Hoy ha hecho algo más, ¿no? Espérate, que ahí. ¿Si lo pillas de ahí? Lo reinicio. Lo tengo, lo voy a tener que reiniciar, tío. ¿Qué mierda le deja entrar ahí? ¿Por qué mierda le deja entrar ahí a mí, no? ¿Qué mierda le deja entrar ahí a mí, no? Vaya robo. ¿Qué mierda le deja entrar ahí a mí, no? ¿Qué mierda le deja entrar ahí a mí? ¿Qué mierda le deja entrar ahí a mí? ¿Qué mierda le deja entrar ahí a mí? ¿Qué mierda le deja entrar ahí a mí, no? ¿Qué mierda le deja entrar ahí a mí? Se murió... Salto del pájaro. Un momento. This might be just what we need. What's this? Looks like some kind of code. But Vernon said the safe combination was only four numbers. Shit, time to go. This must have been his locker. The safe combination has got a bit of these. What's this? 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 I'm going to go over here. I'm not going to leave. I'm not going to leave. I'm not going to leave. I don't know what it is. I'm going to watch the video. I don't know. It's over here. I'm going to leave. I've seen it coming out. I'm not going to leave. 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 Anyway, I have to go over here. I know. There's another video, maybe right? No tengo ninguna idea. Vale, vale, yo también me voy ahora. Lo dejo por aquí. Lo dejo por aquí, no sé dónde. Lo dejo por aquí. Más tarde nos vemos con The Walking Dead. Digo, con 2K16 y con el Joker, ¿vale? Más tarde nos vemos por el canal. Directo cortito, como he dicho, menos de una hora. Pero bueno, el juego ha querido que me pare aquí. Porque no sé dónde está el... Porque tampoco sé. Pero bueno, nos vemos, ¿vale? Gracias por haberlo pasado en ese screen cortito. Nos vemos más tarde. Chao. No. 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 No.